Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, yo me digo, ay Chabuela, y al saber que no me quedes y al mirar que me desprecias, yo me digo, ay Chabuela, cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito, ay Chabuela, mas después sale tu hermano, tu mama y tu papa y me dicen, no Chabuela, ay Chabuela, Chabuela, es el nombre que yo llevo, en mis días y en mis noches y me duermo y me despierto, en mis sueños te contemplo y te digo, ay Chabuela, tú, ay Chabuela, mira nomás Chabuela, que curvas y yo sin freno, mira nomás, cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo me digo, ay Chabuela, después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo, voy, 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 muy fufurufa, no, Chabuela, mas si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera, interpreta mi silencio, Chabuela, mas tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo, y te digo adiós, Chabuela, ay Chabuela, Chabuela, de un bosque encantado, brotaron dos rosas, de un mismo rosal, y a la primavera las dos alegraban con belleza igual, y todas las tardes iba hasta el rosal, y iba enamorado a admirar aquella flor primavera, mas un día un extraño corto de su tallo a una de las dos, y la otra rosita, la otra jimaguita, son las secretos, si usted ve una rosa, fresca y primorosa, triste y sin hogar, cuide la que sella, la dulce gemela del pobre rosa, y la mirada de tu father, la anterior memoria totalista, , ¡Gracias! Si usted ve una rosa, fresca y primorosa, triste y sin hogar, cuide la que sella, la dulce gemela del pobre rosa. ¡Gracias!